sí a cien por ciento amigo rica bueno estoy haciendo una pequeña grabación porque te escucho ahora un poco más fuerte que los primeros cambios que hemos tenido acá acá en este momento aquí ya estamos entrando poco a poco en invierno aquí tenemos unos 2 grados 12 grados muy frío el viento frío de los montes que llega por acá y también está lloviendo hoy está lloviendo y el tiempo no veado mucho no veado por acá y poco a poco nosotros estamos entrando dentro de invierno y la para ti ella va por primavera y una alegría de ver que para ti es tiempo se está enojando o qué rica bueno el amigo yo tengo noticias la última vez que escuchar alguna noticia por acá por frecuencia era un amigo que me dijo que el amigo alejandro estaba enfermo pero no tengo noticias más o qué enrique enrique para ti estudio y y 14, Bravo Charly Alfa 31, creo, y acá a las 4 Lima, Uñan 39, sí, 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 había hecho, se había escuchado también, pero después este, ya que ha salido, parece que se ha ido recuperando, recuperando el amigo Alejandro Luis, laica, laica, es conocido, es muy conocido en muchos lados, en muchos lados, y es un buen amigo, siempre con mucho, mucho entusiasmo por las radios y los que estamos a la vez entendido, y muchas, muchas, y buena ventaja para todos, para todos los radios, y bueno, su estación también, su estación por Argentina, por lo menos, es conocida, es muy conocida, y bueno, es de mucho efecto, pero es mucho efecto para ti, porque se viene la cuestión del tiempo, creo que el tema ha sido muy frío, es muy espectacular, es espectacular, es muy bueno, vamos a verlo, es una becha, ha podido hacerlo con la siguiente grabación, adelante, por favor, a una vez. Ok, ok, muchísimas gracias, amigo Drix, sí, sí, me encantó de escucharte, y claro, me encantó también de escuchar a los amigos ahí de Argentina, que hace mucho tiempo que no escuché a los amigos por allá, de Rosario, de Córdoba, de Altagracia, de Buenos Aires, y la tuya, Mar de Plata, ¿no? Bueno, me encantó mucho, y me alegro muchísimo, ¿eh? Me encantó, me encantó, es un placer, soy feliz de poder rescatarte, amigo, 4 Lima Unifón triple 9, me parece que me ha dicho Enrique, y lo tengo en la, en mi grabador, ahora después la pondré en mi Google, en mi blog, y si la quiere ver, seguramente en 14 Bravo Charlie y Alfa Radio 381, ¿eh? 381, Drix, que para distilva el cambio. Y bueno, quiero felicitar, pues, el mismo ejemplo, en el video, en el video de Argentina, en el video de Argentina, ¿eh? 381, Drix, que para distilva el cambio, en el video de Querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo, querido amigo a los buenos contactos que aceptamos en los cuatro lados de la ciudad de Argentina, y bueno, quiero felicitar por el excelente, excelente amigo mío, la lengua castellana, ah, sí, sí, me gustaría, me gustaría observar un poquitito, aunque esté un poquito más de frase, solamente dos o tres frasesita por estar, y tengo un amigo, tengo un amigo que nació en la ciudad, pero estamos siempre en la cantina, y bueno, voy a correr ahí y vamos a practicar un poquito de tenis, somos los dos veteranos de ahí, y bueno, hacemos algún parquidito de tenis para, no para, no para, sino para mantenerlo un poquito sentado, ahí regresé, regresé un poquito ahí la patita, Sí, 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 me encanta mucho amigo de Erika, y claro, como te dije, me hace tiempo que no escucho a Argentina, ya todos los días casi escuchamos Brasil, Uruguay, Paraguay, Paraná, y también algunos amigos ahí de México, pero no mucho, por mí a mí estábamos escuchando, la República Dominicana, y claro, muchas cosas más, Ecuador y otras cosas por acá, ¿no? Ok, es un placer de poder charlar contigo, sí, ya, sabe, ya, yo no sé mucho tiempo que puedo hablar así de esta manera, no, antiguamente no podía salir muchas palabras españolas, pero ahora, gracias a la radio, y gracias a internet, gracias al diccionario también, que puedo salir por acá charlando en idioma español o española, ok, no es difícil, si tienes internet, puedes charlar, puedes escribir en tu idioma, y después puedes hacer la traducción con tu internet, Google, para la traducción, puede también escuchar las palabras que, como las salen, ¿no? y la otra idioma, no sé si me entiende, Erika, el cambio es para ti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé lo que quieres, pero me parece que tú quisieras tener otro aparato, equipamiento de emisora, ¿no? Un abrazo, Eric. 4 Lima Uniform, 399, no, 999, Eric por Mar de Plata. No sé si tu indicativo ha dicho bien, Eric. Para delante del camión, para el fin del cuezo. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 No.